Quizás se vea señal que tenga que partir No veré jamás, lo haré pensando en ti Llega Romances Quizás se vea señal que tenga que partir No volveré jamás, lo haré pensando en ti Tú sabes la verdad de todos mis anhelos Pero si en realidad me cuesta comprenderlo Música Mucha soledad Yo seré muy cerca para volverte a amar Si esto te provoca mucha soledad Yo estaré muy cerca para volverte a amar Y hoy es el destino que nos separa Amor Entiende por favor que yo no te he fallado Yo estaré muy cerca para volverte a amar Si esto te provoca mucha soledad Yo estaré muy cerca para volverte a amar Y esto te provoca mucha soledad Yo estaré muy cerca para volverte a amar Yo estaré muy cerca para volverte a amar